Un grupo de marineros tienen alimentos para 15 días, pero si hubiesen dos marinos más, los alimentos durarían 3 días menos. ¿Cuántos marineros integran el bu? Bueno, vamos a ver nosotros que en este caso tenemos un problema de regla de 3. Regla de 3 simple, ¿no? Las variables con las cuales vamos a trabajar son el número de marineros, que justo es lo que te están pidiendo, cuánto marineros integran en el grupo, y los días para los cuales se pueden consumir los alimentos. O sea, en este caso, de ese grupo sería para 15 días, ¿no? O sea, en ese tiempo se pueden consumir los alimentos o la reserva te tienen guardada. Claro, claro. Bueno, pero acá hay un cambio de datos, por eso que se puede hacer esa regla de 3, porque no dice, pero si hubiese dos marinos más, los alimentos durarían 3 días menos. Entonces, ahí más o menos como se puede hacer la regla de 3, ¿no? Como te vuelvo a recalcar, es muy importante, porque una de las variables va a ser el número de marineros y la otra los días de consumo de los alimentos, ¿no? Entonces, así es como tenemos que trabajar. Bueno, la incógnita para nosotros le voy a hacer el número de marineros, al cual le voy a poner X. Pero dice que ese grupo de marineros tiene alimentos para 15 días. O sea, los días de los cuales va a consumir serían 15 días. Ya, pero luego uno dice, pero si hubiese dos marinos más, o sea, ya no van a ser X marineros, sino van a ser X más 2. ¿Por qué, profesor? Porque van a haber dos marineros más, o eso simplemente. ¿Durarían 3 días menos? Ah, ya, profesor. Entonces quiere decir que van a durar 3 días menos, ya no van a ser 15, sino ¿cuántos van a ser? 12 días menos, claro que sí. Ahora, lo importante es saber cuando la regla de 3 simple es directa o inversa. Eso tiene que ver bastante con cómo varían las magnitudes. Si las dos varían de la misma manera, la regla de 3 es directa. Pero si varían en forma opuesta, la regla de 3 es inversa. Bueno, al parecer esta de acá es inversa. ¿Por qué, profesor? Porque si hay más marineros, ¿no? Si hay más marineros, entonces lo que va a ocurrir es que va a haber menos días de consumo de alimentos, ¿no? Claro, profesor, porque obviamente va a haber más marineros y se van a comer más rápido los alimentos. Y van a alcanzar en menos tiempo. Entonces, a mayor cantidad de esto, habrá menor que esto. Por eso que es una regla de 3 simple e inversa. ¿Cómo sería en este caso, profesor? Por eso, simplemente lo vas a multiplicar en línea recta e igual a x por 15, 15x. Eso va a ser igual a x más 2 por 12. Bueno, entonces inmediatamente acá, tercia 4, tercia 5. 5, entonces va a ser 5 por x, 5x igual a 4 por x, 4x más 2 por 4, oso. Y aquí va a ser igual a oso. Y señoras y señores, déjenme decirles que esta es la respuesta de mi problema. Porque lo que te pedían era cuántos marineros integran en el grupo, ¿no? Entonces vendría a ser, obviamente, 8. 8 marineros que son los que integran en el grupo. La clave es la D de burro. Fácil y sencillo, como todas.